Tu aliento me da fuerza con erosiva En la puerta que le pasas tu promesa tu vida Lo único que quiero es estar contigo Dios Cambiarte a mi receta por tu voto y tu amor Mi gloria, tu amor, no te verás Permaneceré en ti, en Jesús Siempre estaré gustando de ti Nada más en tu cara, en tu cara, amor Sí, pero por Dios, mi esperanza Siempre estaré gustando de ti En tu rostro, descan, descan Quieres mi amor y salva tú Lo único que quiero es estar contigo Dios Cambiarte a mi receta por tu voto y tu amor Mi gloria, tu amor, no te verás Mi gloria, tu amor, no te verás Mi gloria, tu amor, no te verás